Hola, qué tal amigos, sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre, iniciando esta madrugada feliz. Gracias por estar en sintonía con nosotros en toda la geografía nacional. Como cada mañana tenemos un programa interesante con muchos comentarios, muchas informaciones, diciendo las cosas como son con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Serán 60 minutos de pura información. Además, como siempre, nuestra entrevista central, hoy tendremos un invitado sumamente especial, un médico guatemalteco, especialista en diabetólogo, vamos a decirlo así, pero un hombre muy polifacético, también ha escrito varios libros y va a participar en la bohemia de los viernes, aquí en este su programa Agenda Libre por Cinevisión Canal 19, con cobertura extensa por toda la geografía nacional. Con orientación, aquí tenemos al doctor Mario Alejandro Nix Montiel. Doctor, bienvenido. Un placer inmenso. El doctor es guatemalteco, es un científico, es un médico especialista en diabetes, le dicen diabetólogo. Nos conocimos en Brasil, en Río de Janeiro, el año pasado, un evento internacional, y el doctor está en la República Dominicana porque va a participar en un evento también importantísimo, un evento vinculado con lo que es la educación en el área médica. Explícanos un poquito sobre ese evento y bienvenido, doctor. Gracias, Charly. Es un gran gusto estar aquí con ustedes acompañándoles en República Dominicana, un país tan bello y querido por todo el mundo. Y nuestros saludos también desde mi patria, Guatemala, que también tiene problemas difíciles, pero también estamos con el optimismo y con el ánimo de buscar soluciones a nuestra problemática. Pues estamos acá invitados para participar en un evento relacionado con la prescripción del ejercicio. Vamos a participar tomando este curso, esta certificación que viene por parte de la fuerza de tarea de lo que es ejercicio de medicina, que viene del Colegio Americano de Medicina y el Deporte, la filial de República Dominicana, y bajo también el sponsor de una compañía muy importante en el manejo nutricional y de la capacidad muscular de las personas. Entonces, ¿este evento es abierto al público o es con invitaciones exclusivas? No, este es un evento dirigido al cuerpo médico. Estamos visitando a República Dominicana un grupo de médicos de Centroamérica, básicamente, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, creo que también está en Nicaragua, por supuesto. Y vamos a estar reunidos el día de mañana trabajando en este tema tan importante de cómo prescribir y apoyar a las personas a desarrollar su actividad física, que es una cuestión sumamente importante, dado los altos índices de sedentarismo y de falta de actividad, que desde el punto de vista físico a nivel mundial, no es una cuestión localizada, es a nivel mundial, y que acompaña al desarrollo de muchas enfermedades. Ok, vamos a orientar a los amigos televidentes sobre la ventaja, ¿no?, de practicar ejercicios, de hacer sus caminatas. ¿Qué tanto ejercicio debe hacer un ser humano para, por lo menos, garantizar cierta calidad de vida? Bueno, hay un consenso a nivel internacional en el que se recomienda un mínimo de actividad que más o menos se acerque a los 150 minutos a la semana de actividad física. ¿Y qué estamos buscando ahí? Bueno, lo más simple, como has dicho hace un momento, la caminata es el elemento más sencillo que el ser humano puede desarrollar. Ya lo decía Hipócrates hace muchos años, muchos, ya un par de miles de años, el mejor, la mejor medicina para el hombre es caminar. Ok, entonces, doctor, estamos de acuerdo que con apenas 30 minutos de caminata a la semana, en 5 días son 150 minutos. Así es. Esto me garantiza que no nos sorprenda un infarto. No, no lo garantiza, pero te reduce las posibilidades. Las posibilidades. No solo de infarto, sino que te ayuda a la prevención de muchas otras enfermedades, ¿verdad? Sí. De modo que hay que hacer ejercicios. Es absolutamente necesario. ¿Usted hace ejercicio, doctor? Así es. Sí, sí. Tres veces por semana. Sí. Tres veces por semana. Desde hace ya, te puedo decir que ya tengo más de 35 años de estar practicando ejercicio de una forma rutinaria. Sí. Mi ejercicio favorito es el correr. Me gusta ir a correr. Practico entre semana 10 kilómetros dos veces y el fin de semana salimos en grupo a correr 21 kilómetros aproximadamente. Ok. Y participo en algunas competencias, no para ganar, sino para mantenernos en el buen estilo de vida. Porque es difícil predicar sin el ejemplo, ¿no? Claro, yo recuerdo que tenía un médico al que yo visitaba siempre y él me puso una dieta rígida y me dijo, Charlie, debes bajar de peso. Pero entonces él pesaba más que yo. Digo, doctor, pero cuando usted rebaja, yo voy a rebajar también. Sí, no, tenemos, es un compromiso, una corresponsabilidad. Esa es una palabra muy importante en todas las actividades del ser humano. La corresponsabilidad yo hago y tú también, ¿no? Y es una, por ejemplo, 30 minutos de caminata. Yo voy siempre al gimnasio y nunca hago 30 minutos. Yo hago mínimo 45 minutos, pero yo creo que 30 minutos es muy poco. Es un mínimo. Con 30 minutos, ¿basta es realmente suficiente? Es un mínimo que se pide, es un mínimo que se pide, claro. Para nada, por lo menos 30. Se ha visto que incluso personas que nos dicen, doctor, mire, yo no puedo caminar 30 minutos, por diferentes razones, ¿no? Pero puedo caminar 15 minutos en la mañana, 15 de la tarde, hágalo. Porque eso entre no hacer nada y mover un poquito el cuerpo 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde es suficiente en ese mínimo para moverse, ¿no? De hecho, hay ya reportes que con 15 minutos de caminata que una persona haga, se reduce ya la incidencia de infartos en las personas, demostrado, ¿no? Incidencia de mortalidad temprana también. Ok, yo creo que es importante porque la vida sedentaria, que era mucho problema, ahora mi amigo aquí no tiene problema porque él se mantiene con bajo peso, no tiene un exceso de grasa como yo, ¿no? La hay, la hay. ¿Se mantiene la hay? La hay. Qué bien, claro. Sí, pero aún estar en bajo peso no garantiza, eso no suple la falta de ejercicio. Como quiera, o sea, usted tiene que hacer ejercicio, señor Rafael. Claro que sí. No es a mí solamente por tener sobrepeso. No, 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 no. Todo ser humano debe mantenerse con el ejercicio naturalmente para mantenerse saludable. Así es, así es. Y no porque esté bajo peso o tenga más peso. No, 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 así es. El bajo peso no garantiza salud. Naturalmente. Y el ejercicio, pues, nos ayuda en el mantenimiento de esa salud, ¿verdad? Y ahí entra en patrón de la capacidad de funcionamiento de los músculos. Los músculos son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Se sabe que el músculo es la principal reserva de proteína que el ser humano tiene. Y si no hay suficiente proteína, entonces no hay suficiente sustrato o no hay suficiente energía o materia prima para la formación de proteínas, entre otras cosas, ¿sí? Defensas. El músculo es el responsable de mantener una postura correcta para la persona. Perfecto. Es el responsable de incluso mantener la temperatura corporal de la persona. Aquellos que andan todo el día con frío y todo eso. Una de las posibles causas puede ser una mala masa muscular, una deficiente masa muscular. Bueno, entonces estamos de acuerdo que hay que hacer ejercicios, mínimo 30 minutos cada día, 5 veces a la semana. Bueno, hay algo importante, doctor, porque yo he estado luchando hace mucho tiempo con mi sobrepeso. He logrado bajar más de 50 libras, pero es un sacrificio enorme. Es uno limitarse mucho, es prácticamente vivir de espalda a una vida tranquila. Lo que es comer es un placer, degustar un buen servicio de algún alimento que te fascine. Yo creo que es de los gustos, de los placeres de la vida, pero es muy difícil. Entonces, yo sé que es simple matemática de cuánta energía necesita mi organismo para tener un buen desempeño diario. Más o menos, ¿cuántas calorías debo ingerir diario para mantenerse dentro de un rango normal que no consume exceso de calorías que al final se te va a convertir en exceso de peso? Bueno, eso es una cuestión que varía de persona en persona, ¿verdad? En primer lugar, hay algunas estimaciones que se pueden hacer en base a la estatura de la persona. Por ejemplo, 10 calorías por libra de peso de la persona, o sea que si una persona por centímetro que mide la persona. Si alguien mide 1.70, pues 1.700 calorías, pues 170 centímetros por 10 puede ser más o menos razonable. Si alguien mide 2 metros, pues 2.000 calorías, ¿no? 2.000 calorías. Pero si el promedio de la población no mide 2 metros, el promedio de la población anda en el 1.70, 75, en otros países un poquito menos. Entonces, no necesitamos tanto desde el punto de vista calórico. Y lo importante, al final de cuentas, viene siendo la composición de la comida. Esa es una materia que es capital en ese sentido, porque al final de cuentas solo hay tres cosas que una persona, que el ser humano puede consumir en este planeta. Proteínas, carbohidratos y grasas. Esas son las tres cosas que componen la alimentación. Puede ser dulce, puede ser amargo, puede ser sólido, líquido, puede ser la textura que tú quieras, el color que quieras, el sabor que quieras. Pero proteínas, carbohidratos y grasas. Y esa es la composición de la comida, que ahí van las proteínas, ahí van los minerales, las vitaminas, los elementos traza que el cuerpo necesita para su funcionamiento correcto. Entonces, si logramos tener una clara definición en lo que es esa composición que necesitamos, y eso requiere tres conceptos más. Uno, cantidad de comida, que ahí no hablamos de variedad, la variedad está incluida ahí, pero cantidad es importante. Calidad de la comida, o sea, puedo comer comida de muy mala calidad, pero si la como pocas veces no va a tener un impacto importante. Pero si estoy comiendo comida de muy mala calidad muchas veces, entonces eso sí probablemente va a empezar a generar un impacto negativo. Es un equilibrio cada vez. Es un equilibrio. Y el tercero, que a veces no se le pone la atención necesaria, es la frecuencia, y eso incluye los horarios de las comidas. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo nuestro universo funciona con un orden, ¿sí? Las galaxias tienen un orden. Perfecto. Los planetas tienen una órbita. Si a la Tierra se le ocurre detenerse hoy cinco minutos, eso va a ser un colapso. Naturalmente. Totalmente. Entonces, el cuerpo también funciona con horarios, ¿verdad? Y una persona va a decir, bueno, doctor, pero voy a comer cinco veces al día. No, mire, usted puede comer dos veces al día, eso no es problema, pero mantener su rutina lo más frecuente que se pueda. Pero si usted hoy va a desayunar a las, voy a hablar de las, más o menos el horario que recibimos allá en nuestro país. Si usted desayuna a las ocho de la mañana un día, pero otro día desayuna a las once, el otro día no come. El otro día almuerza a las tres de la tarde, otro día solo se tomó... ¿Ese descontrol afecta? Por supuesto que afecta al cuerpo, porque el cuerpo necesita prepararse para recibir los alimentos. Ok. Ok, entonces, y ahí entra un concepto interesante, por ejemplo, cuando muchas personas dicen, no, no, doctor, pero es que yo no sé cómo es que subo de peso si yo no como, ¿verdad? Pero hay desorden en los horarios, hay desorden en la calidad de comida, hay falta de actividad física. Entonces, cuando ya vamos haciendo esa historia de cada persona, que es bien importante conocer en esos detalles, nos damos cuenta que hay algunos pequeños errores que están, algunas pequeñas cositas que tal vez no se están haciendo correctamente. Ok. Y empezando a corregir eso, el cuerpo vuelve a retomar un equilibrio y un orden. De modo que, una información importante que usted acaba de compartir con nosotros, debemos comer a las horas establecidas cada día, no variar las horas. Variarla lo menos posible. Lo ideal es que si tú acostumbras a desayunar a las ocho de la mañana, desayunas todos los días a las ocho de la mañana. Es difícil, es difícil desayunar todos los días a las ocho de la mañana. Yo, hemos, con nuestros pacientes hablamos y lo hablamos en las conferencias en donde tengo la oportunidad de participar. Sí, mire, hay por lo menos tres lugares donde usted puede comer a la misma hora todos los días. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esos tres lugares son, un hospital, porque hay horarios muy establecidos para la comida, en un cuartel, ¿sí? Sí, en un cuartel, un internado o cosas por el estilo, y en la cárcel. La cárcel, la hora de comida, eso usted... No varía. No varía. Ahí sí es seguro, cárcel, hospital, un cuartel, o un internado, usted tiene que comer a las siete de la mañana, ¿sí o no? Claro, claro, claro. Usted llega a las siete y media, le dicen, perdón, ya se sirvió la comida. Y usted llega y pasa con su bandeja y le sirven su porción, ¿sí? Su porción. Y usted dice, ¿quiere más? Señor, esa es su porción, siga, ¿no? Y nadie va a morir de hambre. Nadie va a morir de hambre. Nadie va a morir de hambre. En ese sentido. Pero ya en la vida real, mantener un horario para decir, bueno, voy a comer a las ocho de la mañana todos los días, no es fácil. No es fácil. No es fácil, porque tenemos trabajos, etcétera, nos llaman de emergencia, o hay, qué sé yo. Pero si mantenemos rangos razonables, por decirte algo, ok, yo desayuno entre siete y media y ocho de la mañana, entre siete y media y ocho y cuarto, eso es razonable. Claro, más o menos, que no hay uno de... Yo almuerzo entre una y una y media, una cuarenta y cinco de la tarde, eso es razonable. Pero hoy no almuerzo y hoy, al día siguiente almuerzo a las cinco de la tarde. Eso me pasa a mí con frecuencia. Otro día no almuerzo ni a las cinco de la tarde, sino que llego a cenar, pero ya tengo la deuda del almuerzo, ¿sí? Entonces, mi cena no va a ser una, no sé, un pan o una... Sí, va a ser una cena... Va a ser una porción grande. Voy a llegar con mucha hambre a comer, ¿sí? Ok. Entonces, solo ahí te das cuenta de que podemos ajustar muchas cositas de una manera muy sencilla. Que nos ayudan mucho al final. Nos ayudan mucho al final, así es. Qué bien. Vamos a la pausa, pero me gustaría... ¿A usted le gusta cantar, doctor? Pues hago el intento de vez en cuando. Es una lucha muy bien. Cuando no me escucha nadie. Cuando no me escucha nadie. Cuando no me escucha nadie. Bueno, vamos a tener una cuenta que estamos nosotros tranquilos solamente. Ok. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, no puedo sollozar. Solo llorando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Tremendo, tremendo. Vamos entonces a continuar aquí. Tenemos nuestro invitado especial, al doctor Mario Alejandro Nix Montiel, médico diabetólogo guatemalteco, con más de 30 años de ejercicio en su consulta privada y en Guatemala. Aquí tenemos dos libros. Usted me gusta este libro, Testigos de Milagros. Y aquí está, No me cierre el pantalón. Ábreme sobre este libro, porque a mí no me cierra muchas veces. ¿Qué tratamos en este libro, el contenido que tiene? Gracias, Charlie. Sí, es un libro que tuvimos la oportunidad de editar y lanzar allá en nuestro país, en Guatemala, en el año 2013. Y es un libro que realmente lo que busca es informar a la población acerca de la enfermedad que todos hemos oído, que se llama diabetes. Lo importante en esto es brindar una óptica que le permita a la persona tener una perspectiva correcta en el abordaje de la enfermedad. No es ninguna gracia que le digan a uno, bueno, tienes diabetes, ¿no? Sin embargo, la enfermedad es una enfermedad que se puede prevenir en muchos casos, se puede retrasar su aparecimiento en muchos otros casos. Y en el momento en el que la enfermedad aparece ya con el diagnóstico, es una enfermedad que no solo se puede controlar, sino que literalmente la enfermedad se deja controlar. Ok. Literalmente podríamos decir que la enfermedad está esperando a que el paciente tome el control. En el momento en que el paciente toma el control, podríamos decir, bueno, casi la enfermedad se hace a un lado. Es un diagnóstico de diabetes, es un diagnóstico catastrófico. Se puede vivir con diabetes, una vida normal. Se puede vivir con diabetes, pero todo depende del nivel de control que el paciente tenga. Y en ese tema, esta enfermedad la podemos catalogar como una enfermedad de autocuidado, de automanejo, de autogestión, en donde el paciente tiene que tomar decisiones a diario. Pero son las decisiones que todos tomamos a diario, ¿sí? La mayor responsabilidad en este caso es la del paciente, más que la del doctor. Depende del momento en el cual el paciente se encuentra. El paciente que llega al consultorio con el primer diagnóstico y no sabe nada de diabetes, su responsabilidad en esto va a ser muy baja, ¿ok? Pero la responsabilidad del proveedor de salud va a ser transmitir ese conocimiento, esa forma en la que se puede controlar la enfermedad, de manera que la responsabilidad del paciente va a ir aumentando en su propio cuidado. Adquiriendo conciencia. Adquiriendo conciencia, pero no solo es adquirir conciencia, sino que adquirir conocimiento, porque se requiere cierto conocimiento en el manejo de la dieta, como lo mencionábamos, de la comida, como mencionábamos hace un momento, en la importancia no solo de la conciencia, sino que en el desarrollo de ejercicio, porque no solamente decirle, oye, Rafa, vas a ir a caminar. Bueno, ¿cuánto voy a caminar? Voy a caminar media hora, una hora, dos horas, una vez a la semana, dos veces a la semana, voy a caminar rápido, voy a caminar despacio, voy a caminar solo en plan, voy a caminar en pendientes, en terreno quebrado. ¿A qué se refiere eso? Tenemos que ser muy específicos. Es como cuando prescribir ejercicio, por ejemplo, es la misma connotación que prescribir un medicamento. Te lo vas a tomar tres veces al día, antes de las comidas, en tantos días te puede provocar esto, esto y esto. Igual el ejercicio mal hecho puede provocar lesiones, puede provocar infartos, puede provocar por un exceso de demanda al corazón. Y con la dieta o la alimentación es la misma historia. La pregunta de las personas es, bueno, doctor, pero es que ¿qué puedo comer? Porque todo el mundo me dice que no puedo comer esto, que no puedo comer el otro. Entonces, ¿qué voy a comer? Entonces, el tema que te mencionaba hace un momento es totalmente válido, porque entonces el hecho de prescribir un patrón alimenticio, muy importante, lo que voy a decir ahorita, que no te saque de tu entorno cultural, porque al final de cuentas la comida es cultura. Yo no puedo venir con una dieta extraña a decirte, hoy vas a comer este jamón que solo se trae importado de Europa, o este queso que solo se hace en Sudamérica, o qué sé yo, porque esto te saca de tu entorno. ¿Verdad? Aquí el arroz es parte fundamental de la dieta, según tengo entendido, algunas otras cosas, pero el punto es no meterte en una cultura extraña de comida, porque eso es un fracaso anunciado ya de una dieta. Pero de nuevo viene el mismo elemento de prescripción en la comida, porque decir, ok, bueno, voy a poner el caso de nuestro país, ¿verdad? Donde el pan y la tortilla de maíz, especialmente, que son puros carbohidratos, ejercen una... tienen una influencia muy grande en nuestra dieta. Así es, así es. Y en ese sentido, pues, ok, hay personas que pueden comerse 4 o 5 tortillas por tiempo de comida, pero eso es mucho a la larga. Si ya tienes un carbohidrato en la comida, como el arroz, por ejemplo, ya no deberías de comer tanta tortilla. Una tortilla tiene 80 calorías, 120 calorías. 80 calorías si tiene un tamaño aproximado de unas 4 pulgadas de diámetro, que es como decir esto, ¿no? Que debiera ser el tamaño de un pancake, ok, de un pancake. Y si usted le suma parte de lo que le pone a la tortilla, la carnita... Pero en nuestro país hay tortillas de harina que pueden ser de ese tamaño, ¿no? 16 centímetros. El doble o más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué es una tortilla, verdad? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, tenemos que investigar, ser específicos también en todo eso, porque si no, no damos instrucciones muy claras y específicas, un paciente puede decir, ok, bueno, me comí una tortilla, doctor, pero es que allá donde yo vivo las tortillas son de ese tamaño. Es lo que pasa, doctor, con el pan integral. ¿Qué pasa? No, no, yo me desayuné con pan integral, pero me comí cuatro panes integrales. Sí, exacto. Entonces, tenemos que ser específicos, porque el pan puede ser integral, puede ser multigrano, puede ser de avena, puede ser de harina de arroz, pero sigue siendo una harina. Sigue siendo una harina. Entonces, regresamos a los tres conceptos que les mencionaba al principio, la cantidad, la calidad y la frecuencia, incluyendo los horarios. Entonces, regresamos a eso. Si tenemos eso claro, entonces podemos dar buenas prescripciones. Doctor, ¿qué signos nos indican a nosotros que estamos cerca de sufrir de diabetes? O sea, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando nosotros, bueno, pero déjame ir al médico, parece que vamos a sufrir de diabetes? Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero muchísima tela que cortar, ¿verdad? Y es que el riesgo de diabetes puede venir desde antes de nacer. Ok. ¿Verdad? Porque ahí hay la historia familiar, es bien importante. La diabetes gestacional. Ok. Es otro tema que es muy importante porque usualmente, con mucha frecuencia, las madres que sufren, las madres que están gestando en ese momento y sufren de una diabetes gestacional, por lo general tienen también una historia de diabetes a nivel familiar. Ok, ok. ¿Verdad? Entonces, eso ya viene con un anuncio. El peso al nacer se asocia también. Chicos que nacen de madres con diabetes gestacional suelen tener un peso mayor a 8 libras. Ok. Y eso ya es un marcador que en un momento determinado le tenemos que poner atención porque eso marca riesgo futuro para la madre. Más o menos, dependiendo de la estadística que tú consultes, puede ser un 50 a un 80% de mujeres que han sufrido de diabetes gestacional van a padecer diabetes en el futuro. Ok. Pero eso se puede minimizar si la madre está enterada durante la gestación de que esto puede suceder y hay un redireccionamiento del estilo de vida. Perfecto. Introduciendo los elementos que hemos mencionado a lo largo del programa, cambios en la comida, cambios en la actividad física, cuidar el peso, ok. Entonces, eso puede retrasar o incluso evitar el aparecimiento de la enfermedad en un momento determinado. Entonces, de nuevo, siguiendo en esa línea de tiempo, desde antes de nacer, como mencionábamos, esa historia familiar es bien importante, ¿verdad? Porque si hay historia por el lado del padre de diabetes y por el lado de la madre, en la familia también hay diabetes, entonces el riesgo de los chicos va a ser mayor que el de los padres. Ok. Pero de nuevo, se puede orientar esa cultura sobre la actividad física en los hijos y eso es algo que se aprende en el hogar. ¿Qué tiempo? Se puede reforzar en instituciones como la escuela o algo más, pero la institución primaria es la casa. Lo que aprende en la casa a hacer, eso va a marcar mucho la conducta de vida de una persona. Ok. Doctor, tenemos otro libro acá, Testigos de Milagros. Usted me explicó fuera del aire que esto es una especie de experiencias, ¿no?, durante el desarrollo de su ejercicio profesional. Vamos a mostrarlo acá para que usted nos oriente algunos de los contenidos de este libro. Gracias, Isabel. Sí, esta es una publicación que recién salió el año pasado, en donde hay una recolección de 20 historias de la vida real que he tenido la oportunidad de literalmente ser testigo. En algunos tuve la oportunidad de participar un poquito más, en otros solamente fui un testigo que vio el hilo de los acontecimientos en la vida de algunas personas y que ha llamado mi atención por la forma en cómo aparecieron los hechos y cómo se resolvió el asunto. Ok. Que en muchos de los casos fue de una manera no esperada. ¿Alguna anécdota cortita que nos pueda narrar del contenido? Claro, podríamos mencionar así brevemente el caso de una mujer que tuvo un tumor. El esposo de ella llegó a mi clínica cuando yo recién acababa de terminar mi especialidad. Contaba yo con unos 29 años aproximadamente y el hombre trabajaba en una empresa multinacional y lo refirieron conmigo. Yo trabajaba en un programa de salud preventiva. Y es aquella cosa de que, bueno, llega un hombre de unos 45, 50 años y ve a un médico de 29 años y dice, ¿será que este muchacho me va a resolver el problema? Así es, ¿verdad? Así es. Es una cuestión natural. Pero platicando tuvimos la suerte y la fortuna de poder resolver el problema que él tenía. Y en un par de citas después se me dijo, mire, tenemos un problema con mi esposa. Ella ya está padeciendo de un problema de hipertensión desde hace varios años. Ella es muy joven, tiene 32 años. Y ha ido ya con muchos médicos y no ha podido resolver el asunto. Al final de varias sesiones logramos resolver el caso. Era un caso muy raro. Unos tumores que se pueden desarrollar por encima del riñón, suprarrenales, en las glándulas suprarrenales. ¿Y qué producen hipertensión? Y que se curan en muchos casos quitando los tumores, ¿ok? Pero lo importante de esto fue lo que la esposa me contó después. Y me dijo lo siguiente. Doctor, hace algún tiempo yo visitaba una iglesia y una persona se levantó y me dijo que Dios iba a mandar a mi esposo, él iba a ser el canal para que yo me curara. Oye, eso. Así, así es. Y ella, cuando el esposo le dijo, mira, vas a ir con este otro doctor, ella dijo, ah, otro doctor más, que pasa con frecuencia también, ¿no? Sí. Otro, ya estoy cansada de ir con el doctor. Llegó y el asunto se resolvió. En ese caso yo fui solo un testigo del asunto. Y fue una cosa importante porque, sin querer, el esposo fue el canal. Realmente lo que le habían dicho en mi iglesia. Y el caso se resolvió favorablemente, se le curó su presión. Así que ese es un pequeño avance de lo que está por ahí metido. Doctor, mire, gracias por su comparecencia. Tendremos que seguir conversando sobre diabetes, sobre el contenido de estos libros. Y, bueno, estamos complacidos de que haya aceptado nuestra invitación. Y ojalá que la estadía aquí en República Dominicana sea de su entero agrado. Gracias por venir. Gracias, señor. Entonces, quiero que nos dé despedida al doctor. ¿Qué le tenemos? El reto de donar. Gracias. 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 Gracias.